Pues venga, ahí vamos. Expansión de Academia de Dalgar y Tricerion en mesa. Vamos a ver, me falta colocar alguna cosita que es una pieza de Tricerion, un fragmentito de Tricerion y si mal no recuerdo juraría que son 12 moneditas. Ya ha hecho la selección de todo, básicamente. Estamos jugando con Lumenia, que no sé exactamente qué hace. Por cada enlace gana un punto o una moneda, ¿no? Vale, pues haremos esto, esta habilidad y esto no sé qué es. Bueno, vamos a hacer esta habilidad. No sé si corresponde, pero bueno, vamos a jugar así. Me parece que está bien. Me parece que es un pelín floja, pero bueno, vamos a dejarlo así. Con Lumenia, tenemos aquí los hechizos, ya sabes, modo solitario baijan, que no lo voy a explicar porque ya lo he explicado muchas veces, así que ya lo sabes que no me puedo repetir aquí. Jugamos con un cuarto de los hechizos y es para abatir mi puntuación. Tenemos aquí los marcadores de las puntuaciones anteriores. Ya hemos jugado dos partidas con el rojo, hemos hecho 157, 167. Pues la idea sería superar, de hecho, deberíamos superar a 167 porque jugamos sin esta expansión. Por lo tanto, deberíamos puntuar un poquito más, un poquito más. Ese es el objetivo de la partida. Vale, tenemos el truco inicial y lo que he hecho ha sido pillarme dos materiales, pero no son de este truco. Bueno, uno sí, sino que son de este truco. Yo creo que voy a ir a por este y voy a intentar jugar con la academia un poquito más. No sé, no sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño constipado, ya lo sabes, así que pues subirás estos nudos y demás durante esta preciosa velada. Muy bien, esto ya está, fichas a la abierta, setas de secreto. Vale, hay que sacar dos losetas de secreto. Vamos a pillar estas. Bueno, si sale alguna repetida, quizá la quito, ¿eh? En teoría, ¿no? Creo que no debería salir ninguna. Hostia, esto no sé qué es. Bueno, creo que no voy a ir allí, así que no voy a mirar demasiado, ¿ok? Feminiz, y ahora estamos a tres, losetas de secreto, baraja cada dos, tres puntos, perfecto, si tienen las profecías, esto ya está. 12 monedas adicionales, vale, entonces son 12, vale, perfecto. Pues en principio ya está, ¿no? Yo creo. Vale, pues lo dejamos así. Y pues voy a tener que hacer una pausa, nada más empezar. Un segundo. Venga, pues seguimos. Venga, menino, le he metido a la cámara. En el minuto dos. Fantástico. Venga, vamos a intentar ir un poquito rapidito, porque si no... Me he dejado la carta de teatro, por cierto. Cartita de teatro. ¡Guau! Porque es ya un poco tarde, así que vamos a intentar darle un poco de caña. Venga. Lanzamos los das, lo primero. A ver qué sale. Bueno, pues ayuda antes nada. A este... Hostia, que mal ha salido esto, ¿eh? De cinco monedas. Pues ha salido un pelín mal. Podemos sudar del truco. Podemos sudar. Podemos sudar del truco. Vale, no pasa nada. El objetivo es para el turno que viene. Así que no pasa nada. Tenemos dos que nos interesan. Vamos a intentar buscar materiales, yo creo. A ver. Intentamos buscar materiales. Me vengo allí y me pillo esas cinco moneditas. Estaría muy bien. Cinco moneditas. Me vengo aquí y hacemos alguna cosita. Pillamos alguna mejora. No me parece mal. Pues me falta una carta. Me falta una carta, tío. Aquí. Mira, es igual. Quizá podríamos sudar de poner cartas. Porque al final... Bueno, es que si no es un follón. Luego a la hora de calcular la pasta y demás. Ahí, ¿dónde está? Esta. Hostia, qué constipado que tengo. Me cago en la puta, tío. ¡Guau! Dios. A ver, este se viene aquí. ¿Vale? ¿Quién más necesito? El protegido se puede venir aquí, por ejemplo. Es que lo que hay no me interesa mucho, ¿no? Voy a mirar qué hace esa opción. A ver, esto es promocional. Si te has promocionado este turno, puedes copiar un secreto de cualquier otro protegido. Hostia, mira. No hay nadie. Lo vamos a mirar. Porque no tiene sentido copiar a alguien que no hay. Vale. Tenemos esto. Callejón oscuro. Uf, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Esta es muy buena, ¿eh? Déjame mirar. Porque esto... Uy, esta me parece que va a estar rotísima, ¿eh? Callejón oscuro. Al colocar a tu protegido en el callejón oscuro obtienes inmediatamente un fragmento. Venga ya. Ah, no, no. Me he equivocado. Esta no es. Esta no es. Esta es la otra. Al colocar a tu protegido en el callejón oscuro obtiene un punto de acción adicional. Si realizan las acciones de robar por primera vez o de robar más veces, puede robar una carta adicional y elegir cuál se queda. ¿Vale? O sea, aquí es más una acción y además robarías tres y te quedas con una. Uf, me parece buena, ¿eh? Me parece bastante buena. No era tan buena como parecía, ¿eh? Parecía que lo de robar cartas te costaba un punto de acción. Eso sí que sería rotísimo, ¿eh? Porque te vienes aquí, robas la vida. Pero bueno, igualmente está bastante bien. Así que esa sí que me interesa. Entonces, este se viene allí. Vale. Posición. En esta posición de aquí. Vale. Te vienes aquí. Son dos puntos de acción. Me pillo esta. El protegido ya tiene este más uno. Y se puede meter aquí. No, se puede meter aquí. Da igual. En una posición central está bien. Pues sí. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces esto se queda así. Callejo en oscuro. Vale. Y aquí tenemos a alguien que se va a comprar materiales para el turno que viene. Y alguien que se va al centro a pillar dinerito. Vale. Entonces aquí. ¿En cuánto vas al tres? Aquí te vas al tres, ¿verdad? Aquí te vas a la más top. ¿Vale? Con este te vas aquí. Y con nosotros dos tienes un más uno. Vale. Me parece guay. Perfecto. Y ahí cinco monedas más. A ver, en principio no va a ir tan mal esta partida de dinero porque ahora mismo solo tengo gastos dos monedas. Pero deberíamos comprar ya bastantes cositas porque necesito, necesito mucho, ¿eh? Necesito muchas cosas. Bueno, este no, pero necesito dos cosas. Y me molaría ir preparándome ya para lo siguiente, para este. Joder, qué mal. Bueno, me he dejado esto. Establecer orden de iniciativa. Nada. Promocionar. Sí, promocionamos. Dos por dos. Venga. En cargos ya está. Colocación de trabajadores. Vale, entonces tenemos. Hemos empezado con la academia. Este es Daniel aquí a la academia y te vas a pillar este truco. Bueno, este truco no. Te vas a pillar esto. Esto, Daniel. Perfecto. Ahora te vas a ir con este. Te vas aquí arriba. Arriba de todo. Y entonces tienes dos que puedes robar. Vamos a robarte mercado, que siempre me gusta. Entonces ya no robas tres. Ya no robas dos, robas tres. ¿Vale? ¿Y qué más? A ver qué sale aquí. Vale. Esta me permite colocarla otra encima. Esta está bien. Esta está bien porque me puede dar un más dos de energía. Hostia, además de conseguir monedas, puedes conseguir... Uf, esta es muy buena. Me gusta. Contratar. Estas dos acciones exigieron. Joder. Y esta es la de contratar. Contratar. Es que las tres son buenísimas, tíos. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. Esta me permite contratar. Contratar súper bien. Y esta me permite ganar dinerito. Y... Bueno, ganar no. Sino ganar puntos de victoria bastante fácil. Y es que ahora mismo me interesaría bastante irme al siguiente nivel. Es que dinero igual no quiero, ¿eh? Ese es el tema. Pues vamos a hacer la de contratar, yo creo. Vamos a hacer la de contratar, que además es que tienes... Contratas y puedes hacer... Dos acciones de elegir el dado. Es que me parece muy bueno. Vamos a hacer esto, va. Adiós. Mierda. Que se me caen todas, por favor. Vale. Y estas boca arriba para que salgan todas. Que me gusta eso. Vale. Ya tenemos esto. Lo siguiente, lo siguiente que va a ser... Como tenemos materiales. Materiales. Cargar el truco. Bueno, no sé qué decirte. ¿Qué quiero? Materiales. Es que en el momento... Bueno, vamos a ver de materiales, va. Venga. Ya que me queda esta acción. Tres. De mercado. Vale. Tres. Ahí lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. No hace falta que te vengas aquí. Te puedes venir aquí, claro. Bueno, aquí sería... Exacto. Joder. El primer turno y ya cagándola. Uno más uno, dos. Más esto, tres. Vale. Está bien. No necesito más puntos. Hostia, podríamos pillar otra más. Vengo aquí y pido una más. Venga, vale. Gastamos un triquerion aquí. Venga, venga. Gastamos un triquerion para hacer otra. Claro, ahora estás a tres, cuatro, cinco. Buah. Me parece fantástico. Puedes usar artilugios. Artilugios no hay. Bueno, a ver si me interesan estas. Estas... A ver si me cuentan como parte de la oferta de mercado. Y sobre todo. Vale. Puedes pagar costumadas. Más. Más. Tampoco a tope. Así que... Esto es... Venga. Vamos a hacer taller. Teatro de momento no lo vamos a hacer. Ay. Piezas reemplazables. A ver. Creatividad. Puedes usar un truco que hayas preparado. Esta está perfecta. Sí. Porque este solo tiene uno. Pues bueno. No está mal. Vale. Me parece bien. Así que vamos un poquito más rápido. Eso está bien. Venga. Pues ya tenemos aquí todo. Ya tenemos cositas interesantes. Bien. ¿Qué más? Me voy a la fase de mercado. Me voy al centro ya. Me voy al centro. Y me pillo cinco moneditas más. Muy bien. Tenemos quince monedas. Perfecto. Quince moneditas. Y ahora... ¿Qué vamos a hacer? Si vienes aquí... ¿Qué me queda? Me queda la acción esta. Esta acción no la hemos elegido. Por lo tanto son tres. Tres cositas. Vale. Tres cositas. Entonces. ¿Qué quiero? Lo primero. Me tengo que pedir esto. Vale. ¿Hay que pedir esto? Seguro. Vamos a poner aquí yo creo. Pues voy a comprar uno de estos. Vamos a comprar uno de estos. Compramos. Me lo voy a dejar aquí. Y luego ya hacemos todo lo demás. ¿Qué más necesito? Necesito también este. Pues son tres lo que tengo que hacer. Sí, sí. Son tres. De este debería pillar más. Vamos a pillar. Vamos a pillar más. Dos monedas. Pero es que a la larga me va a venir bien. Porque así luego no tengo que andar con rollos. Incluso quedaría la puerta abierta para hacer este. Pero creo que no me va a interesar demasiado. Bueno. Vale. Tengo dos. Es que igual este no me interesa. Me podríamos comprar. ¿Y este? Dejar este para luego. Ah, no. Este necesito uno sí o sí. Bueno. O sea, es que me molaría traerme ya esto, ¿eh? Me molaría traérmelo ya. Bueno. No, porque luego tengo aquella carta que me permite hacer el rollo aquel. Vale. Pues hacemos esto. Entonces este lo pedimos. Lo pedimos. Y mira aquí. Esto es una acción. Y después compro esto. Dos y tres acciones. Entonces son cuatro monedas. Cinco menos uno. Cuatro monedas. Y todo esto ya lo tengo. Vale. Ya lo tenemos ahí preparadito para más adelante. No puedo hacer nada porque no tengo. No tengo nada. Vale. Pues ya está. Fin. Vale. Fin. Fase de función. Fase de pagar sueldos. Tenemos que pagar. Dos más uno. Tres. Ahora son tres. Bueno. Cinco. Cuatro y tres. Vale. No está mal. No está mal. Teniendo en cuenta que hemos podido aprovechar aquí bastante. Bien. Seguimos. Devuelvemos a los personajes. Pues venga. Todas por aquí. Tenemos esto. Este. Este y este. Al revés. Este y este. Ok. Muy bien. Llegada de pedidos. Este llega y este se va. Desplazar las cartas de función. Estas se vienen aquí. ¿Dónde están? Aquí. La siguiente. Retira cartones. Ya está. Mover el marcado de turno. Mover una vacías nada. Descartar cartas de encargo especial nada. Descartar secretos. Y colocar dos nuevos. Vale. Pues este por fuera. Y colocamos dos nuevos. Venga. Dos nuevos. Vale. Tenemos. Hostia. Tengo el combo. Tengo el combito. El combito para ir al callejón oscuro. Había dicho que no quería hacer estos combos. Que quería prohibir un poquito estos combos. Porque es que si no. Si no es que es muy tocho. Pero ahora mismo. No sé si. Buah. Lo podemos probar. Podemos probar el combo. Es que claro. Si hago esto. Si ahora me pillo aquello. Aquella habilidad. Va a ser. Aquel secreto. Es. No, no, no. No, no. Tienes un fragmento. La cuestión de adivinar. Cuesta cero puntos de acción. O sea. Sería hacer aquello. Y ganaríamos un Tricerion. Un fragmento. ¿No? Un fragmento cada vez que me ponga. Es que está bastante, bastante bien. Está bastante, bastante bien. Es muy tocha. No sé si quiero hacerla. Bueno. Estamos aquí a lanzar los dados. Vamos a ir a lanzar los dados primero. Venga, va. He sacado cosas buenas. Y este no. Bueno, mira. Trucos. Podemos hacerlo. Y dinerito. También. Pero bueno. Creo que voy a ir a por el truco. Creo que vamos a ir por el truco. Pillamos el truquito. Esto ya fuera. Sí. Vamos a ir a por el truco. Y vamos a empezar a colocar. Y el turno que viene molaría. Molaría ya poder. Poder representar el turno que viene. Vale. El turno que viene. Entonces este turno. Necesito comprar esto. Punto número uno. Coger el truco. Punto número dos. Vale. Vamos a pillar más cosas de aquí. Posiblemente. Posiblemente. Sí. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Quería hacer algo. Montar el truco. ¿Podemos montar el truco ya? Sí. Podemos montar el truco con este. Voy a necesitar. A ver. Ese que me pide. Me pide uno. Vamos a llevar a alguien que con dos. Necesito dos. Pues se va a venir esta. Para hacer dos. Vale. Este se va a venir al callejón. Es que el callejón no lo puedo perder. O sea. Es tan bueno que... Que no te vale la pena. Entonces. Hay que ir al mercado. Solo hay que comprar. Solo hay que comprar una cosa. Por lo tanto. No me preocupa demasiado. Y con este. Pues me tengo que ir al centro. Tengo que ir al centro para pillar el truco. Sí. El tema es que... Pues el tema es que aquí tengo bastantes cositas, ¿no? Esto no hace falta hacerlo ahora. Podemos venir a la academia. Podemos venir a la academia. Le doy la habilidad. Pues que la habilidad es muy tocha. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el combito. Entonces este se vendrá al callejón oscuro. Y tendrá dos puntos de acción. Más uno, tres. Más un truco. Y un truco. Madre mía. Es que es muchísimo, ¿eh? Y el mago te vas al centro. Y con esta. Esta no me va a hacer falta. Entonces yo creo que esto está bien. Uno, el de la academia. Es que la academia me va a sobrar acciones aquí. Me sobran acciones a saco. Me va a sobrar acciones a saco. Y... Hay que seguir subiendo aquí, ¿eh? Porque si no, esto va a estar un poquito mal. A ver, ¿hay otra opción? ¿Consigo el truco? No, esto ya no va a hacer el turno que viene. Bueno, podemos colocar ya la sala. Podemos dejar colocada ya la sala para hacer alguna historia. Sí. Pero claro, tampoco. Ya no voy muy sobrado de monedas. Bueno, de hecho estoy pensando que no hemos hecho esto de promocionar. Pero sí creo que ir a hacer dos y dos. Esto me parece bien. Cinco y uno, seis. Tenemos que pagar tres. Vamos a poner aquí el marcador este. Tres. Tres. Posiblemente van a ser cuatro, ¿eh? Es que van a ser cuatro, seguro. Vale, van a ser cuatro. Van a ser cuatro monedas. Bueno, tengo. Tengo, me sobrarán dos. Vale, vamos a ir a la tope. Vamos a ir al límite. Vamos a ir al límite. Bueno, pues vamos a hacer esto. Venga. Entonces, no, lo que pasa es que entonces no puedo poner una sala. No podría poner una sala si no tendría que perder puntos o conseguir dinero de otro sitio. Y además tengo el mercado. Uf. Y no, esto me cuesta dos. Vale, eso está bien. Esto me cuesta dos. Podemos hacer algún descuentito quizás. Sí, pero la sala no la puedo hacer, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pues entonces este se va aquí. Se va a esta zona de aquí y simplemente me pido el truco. Me pido esto. Me pido esto de aquí. Y ya está. No colocamos ninguna sala. Vale. Pues nada, ahí te queda. Está bien. Vale, perfecto. Ahí ya lo tenemos a dos. Otra vez me ha pasado la luz que me ha dejado aquí. Vamos a ponerla aquí, que vea un poco mejor. Bien. Entonces ahora en el mercado. Hostia, pero es que entonces aquí no me hace ninguna falta realmente. No me haces ninguna falta realmente. Es que hay que pagar cuatro, tío. Hay que pagar cuatro, dos, cuatro. Me sobran dos. Hostia, a ver, si no, me puedo venir aquí a tope. Me puedo venir aquí a tope. Tres, cuatro, cinco. Pillarle las monedas también. Pues no es mala idea. Me pillo las monedas también. Y hacemos una de la sala. Me parece bien. Vale, vamos a rectificar. Vamos a tirar esto para atrás. Y esta la vamos a dejar aquí para cuando la resuelva, porque ya va a ser eso lo que voy a hacer. Y ya está. Entonces, vamos a hacer una cosa. Hostia, no, lo tengo que hacer primero. Visto, maldición. Lo de la sala no lo puedo hacer. Lo de la sala no lo... Sí que lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Luego recuperaré monedas. Ya está. No pasa nada. Esto está bien. Vale, hacemos esto tal cual. Pero en lugar de ponerme aquí, me pongo aquí. Vale. Con esto tengo una acción adicional. Una acción adicional que va a ser poner una sala de prácticas. Vamos a poner una sala de prácticas. Y quiero elegir... Elijo... No, esto no es. Quiero escoger un aula. Perdón. Un aula. Que va a ser lista. Esto de aquí. Entonces... Hostia, estos son seis monedas. Bueno, vale. Cinco monedas. Vale, casi. Venga, lo hacemos. Joder, qué loco, tío. Tengo que pagar seis monedas. Vale, pues seis monedas. Lo pagamos. Seis monedas. No sé si me va a dar. Bueno, estamos jugando un poco así al tuntún. Esto sería cuatro monedas, eh. No, no. Seis monedas, cuatro puntos. Esto es una locura. Hay que hacerlo. Cuatro puntos. Un, dos, tres, cuatro. Sí, sí. Es la hostia esta. Sí, sí, sí. Además aquí gano tres monedas, así que tampoco pasa nada. Vale, hacemos esto. Entonces gano tres monedas. Y colocamos. Estamos en el turno dos. Por lo tanto, colocamos cuatro de estos. Que, mira, son cuatro puntos al final de partida. Que, bueno, ni me da igual. Dos, tres y cuatro. Vale. Entonces el turno que viene, querré venir aquí y poner esta. Con ese truco que me da dos monedas. Y aquí me dará tres monedas cada turno, cada turno, cada turno. Eso me parece fantástico. Ese combito me parece fantástico. Vale. Ya tenemos esto. Perfecto. Me he quedado sin pasta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, ahora tenemos este. Este buen hombre se va a venir aquí. Este tiene que venir al tres. Y este tiene que venir al... Me da igual. Me da igual a dónde vaya. Entonces, con este, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos. Más uno, tres. Tres. Cuatro. Cinco. Me da un poco igual, ¿no? Nada, es que aquí no vas a poder hacer nada, ¿no? Son dos más uno, tres. Pues todas aquí ya está. Con tres ya está bien. Tres ya está bien. Tres está perfecto. Y estoy pillando demasiadas cosas, pero bueno. Vamos a querer de teatro. Venga, vamos a pillar tres. Tres de teatro. Y pillo un Tricerion. Que esto es importantísimo, porque lo va a gastar el mago. Luego. Truco estrella. Uno más. Tres de teatro. Vale. Y dos especialistas. Hostia, qué buena es esta. Uf, pero esta va a ser muy difícil. Qué pena esta. Bueno, esto no se puede hacer. Tres de teatro. Aquí, si creas un enlace, obtienes dos veces la bonificación. Aquí, componentes resistentes al terminar de escenificar una función. Puede devolver una de tus fichas de truco que hayas escenificado a su carta de truco en vez de descartarla. No sé, tío. No lo sé. Es que esta es muy buena. No me sirve ahora, pero me la guardo para luego. Vale. Esta es una. Así que, esta no se puede estar al revés, pero vamos a hacer otra más de teatro. Es que aquella no me sirve y no la quiero gastar el turno que viene. Y no sé si voy a tener que ir. No, es que solo con uno ya está bien. Vale. Vale. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La guarda libre es la 2. La posición 2. Vale. Perfecto. Entonces tengo dos acciones. Quiero comprar esto. Por lo tanto, vamos a pillar esto. Y yo tengo que pagar 2. Quiero gastar. No, vamos a pedir ya. Vamos a pedir ya para que venga esto. Vamos a pedir esto. ¿Y de pájaros necesito más? No, no necesito más. Así que, adiós pajarito. Venga, lo dejamos aquí. Sí. Sí, sí. Es que ya no necesito más. Vale. Pues entonces, ya está. Pagamos dos monedas. Tres. Y esta ya la tengo para cuando suba al siguiente nivel. Perfecto. Y esto me lo quedo. Lo tengo aquí. Por lo tanto, hemos conseguido... Esto está mal. Esto está mal. Aquí. Vale. Ya hemos conseguido los componentes para este. Perfecto. Perfecto. Tenemos componentes para todo. Muy bien. Pues esto es todo. Esto es todo. Ya tenemos aquí los trucos preparados. Dos truquitos preparados que vamos a colocar ya al torno que viene para escenificarlos. Y estamos muy cerquita. Es que ya casi puedo pillar más. El torno que viene podemos pillar más cositas. Hostia, esto ha sido muy clave. Muy clave. Vale. Bien. Entonces, estos son dos. Vale. Si quiero poner la ficha, entonces es más. Vale. Es una acción en este caso. Bien. 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 Una acción aquí. Vale. Pues ya está. Ya no puedo hacer nada más. Vale. Fase de colocación. Ya está. Fase de función. No hay. Aula. No hay. Y aquí. Venga. Pagamos cuatro monedas. Pues al límite. Perfecto. Devolvimos a los personajes. Venga. Amago. Amago. Pues ahí. Amago. Amago. Protegido. Este. Y esta. Perfecto. Llegada de pedidos. Este llega por aquí. Y este se va. Cartas de función. Desplazamos. Adiós. Os vais a ir. Os vais a ir. Cartitas de función. Retirar carteles. No lo estoy haciendo nunca. Bueno. Ya está. Marcado de turno. Estamos en el turno. Tres ya. Profecías. Descantar cartas de encargo especial. No hemos gastado ninguna. Secretos no reclamados. Se van fuera. Venga. Fuera. Y metemos dos más. No. Mira. No cobra ya nada. Y que pone. Fase de fin del turno. Una moneda por. No sé qué es eso. Vamos a ver. A ver. Tenemos que. El sueldo del protegido es cero monedas. No está mal esto. No está mal. No está nada mal. No me parece nada mal eso. Y si no la otra es. Durante la subfase de descartar encargos especiales. Puedes pagar una moneda. Para quedarte con la carta de encargo especial. Que hubiera asignado a tu protegido. No me interesa nada. En absoluto esta. Porque mi protegido va a ir siempre. Casi siempre yo creo. Bueno. Yo creo que todos los turnos va a ir al callejón oscuro. Por lo tanto no tiene sentido. Porque no hay cartas de encargo. Para ir al callejón oscuro. No puedes. Es simplemente imposible. No hay ningún montón del callejón oscuro. Así que no me interesa. Creo. Vamos. Pues esa de fin del turno me parece muy guay. Lanzamos las dadas. Venga. Vale. Este también estaría guay pillar. Poder contras a alguien. Eso también estaría guay. Pero bueno. Ahora lo principal sería. Dos se van a ir al teatro. Y uno se va a ir al taller. Es que no queda mucho más. Claro. Ya venir aquí sería demasiado. Es que no estaría mal. Es que son tres monedas. Dos al teatro. O sea. Teatro, taller. Y al centro. Pues tampoco hace falta que vaya al centro. O sea. Podría ir a la academia. Podría ir a la academia. No sé. Vamos a ver qué pasa. Uy va. Dios. Ahí no hemos puesto carta. No hemos puesto carta. Venga va. Que tenemos. Dos moneditas. Tenemos trucos que ya no me interesan. Bueno. Bustia bueno. No está mal. Porque ya podríamos pillar el siguiente truco. Bueno. Y aquí nada. Bueno. Pues no podemos. Aquí no lo podemos hacer a nadie. No podemos. Bueno. Sí que podría. Sí que podría. En realidad. A ver. Aquí. ¿Queremos hacer esto? Vamos a hacerlo de las ganancias. Vamos a hacerlo de las ganancias. Porque es que si no. Si no. Vamos a ir mal ya. Vale. Necesito que alguien vaya al taller. Este que obtienes un adicional. Entonces va a venir. Hostia. Este no puede venir. Tiene que venir. Hostia. Tiene que venir protegido. Me jodas tío. Pues no me gusta nada esto. No me gusta. Claro. Tiene que venir alguien. Pero que tenga dos puntos. Que venga dos puntos. Si no. Si no tienes dos puntos. Mal eh. A ver. Vamos a. Vamos a ser sensatos. Esta no te interesa. Esta. En principio tampoco. A ver. Esto debería ser así. Esto debería ser así. Pero entonces solo me queda al protegido al taller. Bueno. Venga. Pues al protegido al taller. Pues es lo que hay. Es que no hay más. No hay más. Y para qué quiero gastar un turno más. Para qué quiero gastar una acción más aquí en el taller. No tiene sentido. Bueno. ¿Qué hacemos entonces? Hostia. Es que puedo ir. Vale. A ver. O sea. Realmente. Ahora mismo. Venirme de aquí. Es que esa es muy buena eh. Pero bueno. Pues eso no lo vamos a poder hacer. Bueno. Opción A. Me voy a la academia. Con este señor. Es que. Claro. No está mal eh. No está nada mal. Me voy a la academia. Entonces. Meto. Este truco. Este truco que se va. Ya no lo voy a poder representar. Pero me va a dar. Tres monedas cada torno. Ya tenemos la pasta. No ha solucionado. Joder. Y si no. Son dos acciones. O sea. Me da para hacer las dos acciones. Tres puntos de energía. Perfecto. Y si no. La otra opción es venir al centro. Y contratar a un ayudante. El que yo quiera. Es que es muy buena tío. Vale. Si has promocionado. Ay. Se me ha olvidado promocionar. Pues tengo que promocionar. Claro. Nos hemos quedado. Siempre pasa igual. Pago dos. Promociono dos. Vale. Hostia. Tengo que controlar. Claro. Es que tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Necesitaré monedas. Son tres monedas ya por turno. Es que es muchísimo. Es muchísimo. Voy a perder este truco. Que no voy a poder hacer nada. Pero. Claro. Vamos a poner dos fichas. Que no me van a servir mucho. Pero bueno. Joder. Es que las dos son buenas tío. No hay ninguna manera de hacer todo. Es que claro. Contratar a alguien ya para el turno que viene. Me parece muy muy buena. Lo que pasa es que si esta la aguanto. Si esta la aguanto. Podría llevar a dos al centro. Y beneficiarme del cambio este. Porque tiene aquí un cambio que está bastante chulo. Puedo cambiar. Puedo elegir alterar el resultado por coste cero. El resultado de dos dados tío. Es que esta es buena para el turno que viene. Y esto me da las moneditas. Es que me parece bastante guay esto. Vamos a hacer esto. Hemos venido a jugar a la academia. Pues vamos a jugar a la academia. Ya está. Venga ya está. Todo esto ya afuera. Hemos promocionado. Hemos hecho así. Y cuánto voy a cobrar. Si es que voy a cobrar una mierda. Me parece. Bueno. Solamente con el. Solamente con lo que me da este. Ya van a ser dos moneditas. Ya van a ser cinco monedas. Es que con eso ya tengo un motor. Para andar haciendo cositas. Venga. Pues colocamos. Este se va a la academia. Se va a tope. A tope la academia. Entonces te pillas este. Con lo cual este ya no cobra. Y además ya tiene tres acciones. Venga. Que no las voy a monetizar este turno. Pero espero que el turno que viene sí. Porque el otro era. No. El otro no me interesaba nada. Bueno. Es que entonces es perder esto tío. No me gusta. No me gusta tío. No me gusta. Vamos a hacer esto. Esto me gusta. Esto me gusta. Ahora mismo pagaríamos dos monedas. Es que está súper bien. Baratísimo. El turno que viene contratamos. Vale. El turno que viene contrato. Sí o sí. Y si me apuras. Pues no sé si. Antes de realizar. Si me apuras igual hasta. No. No puedo. No puedo hacerlo dos veces. Pero bueno. Vale. Está bien. Hostia. Sí. Esta es buena para el turno que viene. Contrato. Y me pillo otro truco. Me pillo este. Vale. Perfecto. Va. Focus. Focus. Ya tenemos esto. Ahora. No. Hemos hecho solamente esto. Que son dos acciones. Me falta una acción más. Que va a ser esta. Entonces vamos a poner el tokencito. Este. Mira. Es este justo. Este. Lo colocamos aquí. Lo colocamos aquí. Todavía puedo representar este truco. Bueno. No sé si hay que hacer primero. No sé si habría que hacer primero esto. Bueno. Es igual. No influye. Si no. Pues hago esto. Y lo cambio. No lo sé. Realmente no lo sé. Voy a mirarlo. Es la segunda partida que juego con la academia. No sé muy bien cómo va. Igual ahora mismo me dice que ya no puedo. Ya no puedo montarlo. No creo. Yo creo que lo harás. No sé. Creo que estoy haciéndolo bien. Pero por si acaso. Enseñar. No puedo escenificar este truco durante el resto de la partida. Pero. No puedo. Ahí. Hostia. Creo que lo he hecho mal. Uy. Creo que lo he hecho mal. Creo que me he contado la bonificación. Hostia. Lo hemos hecho mal. Creo que me he contado esta bonificación antes. Y la tenía que contar luego. Es al poner el truco. No es antes. Ups. Bueno. Lo vamos a hacer así. Me hubiera penalizado bastante. La verdad. Me hubiera penalizado bastante. Pero. Hostia. Pero es que claro. No. Tendríamos que deshacer mil cosas. No. No lo voy a hacer. Esta partida soy azúcar. Vale. O sea. Cuando pagas estas monedas. Luego no te dan el bonus. Eso te dan. Te dan este bonus. Si colocas un truco de ese nivel. Vale. Vale. Bueno. Tiene lógica. Tiene lógica. Porque si no. Estás reduciendo el coste. Y de esta manera. No pasa nada. El caso es que reformar no obtienes eso. Sino que es luego cuando colocas. Cuando enseñas el truco. Enseñas el truco. Y encima ganas cositas. O sea que está bastante bien. Ganas un bonus permanente. Y encima ganas tres moneditas más. Ya te digo. No me las voy a contar. Porque las he ganado antes. Que si hubiera sido un poco. Es un poco ventaja. Pero es que. No sé. Supongo que podría haberlo arreglado. Para no hacerlo tan mal. Hubiera podido comprar el material en otro turno. No sé. Supongo que podría haberlo hecho un poco mejor. Vamos a suponer. Por no tirar muy atrás. Vale. Ah. Mira lo que pone. Ya no puedes preparar ese truco en el taller. Vale. Vale. Ya no puedes. Entonces lo primero que habría que hacer. En lugar de hacerlo ahora esto. Antes habría que hacer esto del taller. ¿Vale? Por lo tanto. El personaje no tendría tres acciones. Solo tendría dos. Me da igual. Porque. No me voy a cambiar la ficha. Pero bueno. Me da igual. Porque. Con dos acciones ya es lo que necesito. Vale. Entonces. Esto se hubiera venido antes. No hubiera afectado para nada. Creo yo. Porque al final la única afectación es eso. El tema de las acciones. Y aquí coloco dos. Porque tengo estabilidad. Obtienes una adicional para el truco que hayas preparado. Este. Bueno. Espérate. En el truco que hayas preparado. Bueno. Entiendo que. Esto solo vale para una acción. ¿No? Porque si no. No estoy seguro de esto. Obtienes una adicional en el truco que hayas preparado. Hostia. Pues no lo sé. Otra cosa que no sé. Hostia. En diez partidas. Y bueno. ¿Cuántas llevo? Cuatro. Cinco. Seis. Esta es la sexta. Siete. Ocho. Nueve. Yo creo que llevo ya nueve partidas. Y esto todavía no tengo ni idea. De cómo. A ver. Las cartitas estas. ¿Cómo? Afectan. Afectan. Afectan solo una vez. A solo una acción. O afectan a varias acciones. No lo sé. A ver dónde está. Hostia. Para encontrar cosas aquí. Me cuesta un poco. No sé dónde están. Dónde explica las cartas estas. Las cartas de encargo especial. A ver. Cartas de encargo especial. A ver. A ver. ¿Dónde estás, tío? No sé dónde está. Preparación nada. Fases. Pero. Encargo. Estas. No sé dónde. No sé dónde. No sé dónde. No sé dónde. Os voy a explicarlo en el callejón oscuro. No sé dónde. No sé dónde. Callejón oscuro está ahí. Ah, mira. Solo puedes usar una vez cada carta. Cada carta de encargo especial. Vale, bueno. Esto es normal. Vale. Entonces, una bonificación. Vale. La bonificación generalmente. La bonificación mejora generalmente una acción concreta. Y solo se aplica a una de estas acciones. Vale. Bueno. Parecía bastante obvio. Pero bueno. Por si acaso. Solamente se aplica aquí. Bien. Solamente una vez. Bien. Perfecto. Pues este lo tenemos. Ya hemos hecho esto. Tengo dos. Muy bien. Ahora entonces vendríamos a hacer esto. Pa, 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 pa. Y este sí subiría a tres acciones. Vendrían luego. Pillaríamos esto. Etcétera. Bien. Esto ya está. Entonces, el mago se viene aquí. Te vienes aquí. Vas a escenificar como si fuera un sábado. Y este se viene aquí para cargar dos fichitas de truco. Vale. Vamos a cargar dos fichas de truco. Entonces, aquí tenemos el ojito. Cuidado con el diminutivo. Hombre. Pues yo creo que vamos a escenificar aquí, ¿no? A ver, un ojo. A ver. Un ojo. Un ojo. Y estoy buscando a ver si tengo alguna manera de empalmar esto bien. Pero me parece que no. A ver. Estas dos tendrían que venir así. Pero esto ya no me serviría. A ver. Así no me van a servir. Y al revés. Que sería con el ojo. Ahí, no. Qué pena. Aquí no se puede. Ahí. No conectan aquí. No conectan. Qué lástima, ¿eh? Casi, 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 casi. Casi, casi. No. Allí no. Pues, ¿qué quiero? Una moneda. Un punto. Vamos a hacer esto, ¿no? Te vienes aquí. Vale. Colocas esto. Tenemos un enlace. Y el siguiente, pues, me da igual. No sé qué es. Que tenemos que poner este, ¿no? Vale. Este aquí. Ok. Pues nada. Pues esto es. Conseguimos un enlace que me da un puntito. Porque es de nivel 1. Y además conseguimos... ¿Qué más? Un Tricerion. Una piedra. Un fragmentito de Tricerion. Este ya fuera. A la caja. Tenemos cero monedas, ¿eh? Ojo. Bien. Vale. Esto ya está. Ya lo tenemos. Podemos ganar un punto. Más que una moneda. Que se me refiere a un punto, ¿eh? Bueno. Es igual. No. Allí no. No ganaría. No. Vale. Hay que hacerlo así. Venga, ya está. Esto ya está. Esto ya está. Fase de función. No hay que hacer nada más. Pues fase de función. Venga, la fase de función. Te vienes aquí. Y tenemos que ganar lo que nos den los Truquis. Muy bien. Pues los Truquis nos dan 3 puntos de fama. 1, 2, 3. Vale. Ya estamos arriba. Y una moneda. Y el otro me da 2 monedas. Por lo tanto son 3 monedas en total. 3 monedas. Perfecto. Después por cada enlace. Tenemos un triste enlace. Ganamos un punto más. Venga. Un puntito más. Vale. Después tenemos aquí a esta mujer. 2 puntos más. Perfecto. Y por último tenemos que ganar esto. Uf. Madre mía. Menos mal que he puesto esto. Si no. Ganamos una moneda. Venga. Pues una monedita más. 4 monedas. Vale. Voy a pagar solamente 2 monedas de encargos. Qué maravilla. Siempre juego al revés. Y esto me está gustando mucho. Juegan así. Con pocos. Pero bueno. Uno más sí que hace falta. Voy a intentar no ir a por los 3. Siempre voy a pillar todos los personajes. Y quizá no sea necesario. Hostia. No me jodas. No me jodas. Me acabo de dar cuenta que me falta uno de aquí desde el inicio de la partida. ¡Hala qué fuerte! ¡Hala qué fuerte! Me falta un tío aquí desde el inicio de la partida. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! ¡Hostia puta! Vale. Pues vamos a... Pues vamos a... No sé tío. Vamos a darle una carta de encargo. Claro. Es que si no, no tiene sentido tío. ¡Joder! ¡Qué mal! Coño. Pues entonces podríamos hacer cosas muy buenas aquí. Claro. ¡Joder! Vale. Pues vamos a hacer... Sí, sí. Hombre. No lo he hecho en los dos turnos anteriores. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué tristísimo! O sea que hemos perdido un montón de cositas. Un montón de cositas importantes. Bueno, mira. Pues se compensa a los turnos anteriores por el... 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 El bonus este. Por haberlo cobrado antes de tiempo. Ya está. Pero esto sí que lo voy a hacer. Porque este se va a venir aquí. El Tricerion lo hemos ganado al conectar. Al conectar. Por lo tanto podría hacer esta acción. Por lo tanto esto es 1, 2, el Tricerion 3. Y me hubiera llevado... ¿Qué me llevaría? 5 monedas. Prefiero. O me llevaría el truco. El truco es que no sé. Me voy a llevar las monedas porque voy justo. Y el truco no sé si hubiera tenido que pagar o no. Bueno. Así está bien. Vale. Claro tío. Yo estaba pensando. Joder. Es que voy súper justo. Tendremos que pagar uno más. Pero vale. Vale mucho la pena. Ok. Vale. Pues esto ya está entonces. No. No está porque hemos hecho esto. Me he dejado hacer esto porque ese en sábado aplica a las ganancias, a tus ganancias, los modificadores, a las ganancias del domingo. Vale. Entonces tenemos más uno y más uno. Por lo tanto son dos de aquí y son dos monedas más. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Lo tenemos todo. Perfecto. Ahora sí. Fase de función. Fase de aula. Ojo porque ahora me voy al aula. Y entonces tenemos esto de aquí. Así que este. Esto se va. Y lo que voy a hacer va a ser ponerme este aquí. No sé si hay que hacer alguna cosa. Pero yo lo voy a hacer así. Me lo cambio de lado y así ya sé que este no se puede representar porque se está enseñando. Y lo que me da son tres moneditas. Tres moneditas. Joder. Yo creo que esto está bien. Tres moneditas. Me parece que está bastante bien. Bueno. Pues vamos a seguir. Hostia voy a ir un poquito más rápido porque se hace muy tarde. Y total la partida ya la estamos liando tanto. La hemos liado tantísimo. De una manera u otra. Que ya no, 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 no sé. No vale la pena. Me gustaría mirar. Me gustaría mirar esto exactamente como va. Pero vamos, entiendo que lo tengo que cobrar ahora. Supongo, ¿eh? Me gustaría verificarlo pero no lo voy a hacer. Porque quiero acabar rápido. Venga, fase de ahora ya está. Tres moneditas que hemos ganado. Fase de fin de turno. Pagamos sueldos. Entonces ahora tenemos que pagar dos. Este no paga dos, sino tres. Son tres moneditas. Venga, tres moneditas. O sea, venga, ya. Vamos. No vuelve a los personajes. Pues venga, todos por aquí. Uno por aquí, uno por aquí. Este por aquí. ¿Dónde estáis? Aquí. Vamos allá. Pam, pam, pam. Me he dejado quitar las fichas. Pero bueno, esto se va. Obviamente. Esto se va a desplazar las cartas de función. Esta se pide. Lo dejamos por ahí. Esto por ahí se va a ver. Venga. Retirar carteles. Nah, no lo hago nunca. Mover el marcador. Vale. Ahora se abren las alas. ¿Ves? Las alas. Uy, le doy la vuelta, tío. Fatal. Bueno, lo dejo así. Ya está. Mover profecía. Descartar en carga especial. Esta se va. Esta se va. Venga. Esta fuera. Y esta fuera. Ahora pongo debajo el descarte porque si no es un follón. Venga, y ahora volvemos. Ya estamos aquí. Tiramos los dados. Venga, lo que salga. Truquitos. Perfecto. Perfecto. Sí. No. No. No ha salido bien. No ha salido bien. Bueno, no pasa nada. Aquí no podemos hacer. Bueno, no pasa nada porque tenemos aquí fichas guays para cambiar todo esto. Establecer orden. Promocionar. Sí. Promocionan pagados los juegos. Venga ahí. Vamos allá. Uy. Se me cae. Y necesito truco y ayudante. Vale. Entonces, joder. Tengo muchas cosas aquí. Venga. Truco y ayudante. ¿Quién se va a ir aquí? Me voy con uno y hago las dos acciones. Me voy con otro. No sé. Bueno. A ver. Me vengo con este. Es que no tengo triggerions, pero los conseguí de aquí. Vale. Conseguimos aquí un triggerion. Aquí hago dos acciones. Que va a ser el truco y ayudante. Vale. Esto ya está. Perfecto. Y ahora, ¿qué más? Monto truco. ¿Qué me falta para este truco? Tengo que ir a comprar. Vale. Necesito comprar. Uf. Voy a necesitar pasta, ¿eh? Creo que sí. Creo que necesito pasta. Porque si no, lo tenemos jodido. Venga. Vamos aquí. A por pasta. Y a alguien que se vaya a comprar. Mercader ambulante. ¿Cómo es esto? Pues vamos a tener una de las que hayas pedido. Para obtener de inmediato dicho. Bueno. Me lo voy a guardar para luego. Uf. No sé. No sé si me va a servir esto, ¿eh? No. Tendríamos que comprar. Tendríamos que comprar. Bueno. Pues ¿Quién va a ir a comprar? ¿Este? Con este compramos. Y voy a comprar dos. Bueno. No pasa nada. Es la misma acción. Perfecto. Podemos comprar dos y pillar esto. Vale. Y me sobra uno. Me sobra uno. ¿Qué vamos a hacer? Taller. Cargo un truco. Venga. Pues taller. O me voy a la academia. Me voy a la academia. Me voy a la academia. Y hacemos ¿qué? Mejoramos el truco. No tengo muchas monedas para hacer esto, ¿eh? No tengo muchas monedas para hacer la mejora. Uf. No. No lo veo muy claro, ¿eh? Vamos a cargar esto. Y ya lo tenemos hecho. Vale. Sería esto, 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 esto. Me guardo este para luego y este para luego también. Vale. Venga, pues esto está bien. Lo dejamos así. Ya está. Fase de encargo es listo. Fase de colocación. Entonces, fase de colocación. Te vas a venir aquí. No. Primero te vas a venir aquí. Este se va al 3. ¿Y este dónde va? 3 más 1, 4 más 1, 5. Vale. Todas las 5. Entonces vamos a pillar. ¿Qué vamos a pillar? Vamos a pillar aquí. 1, 2, 3. Puedo pillar 3 cartas. Una. Esto es de teatro. ¿Vale? 2 y de cargar truquí. 2 y aquí. Venga, vamos allá. Empezamos para los de teatro. Vamos a girar en el pernudo de orquesta. Y es uno porque... Artilugios. No te partilujas. Vale, venga. Esta está bien. Ya está bien. No pasa nada. Experto en tecnología. Artilugios. No me interesa. El lado. Vale. Uno. Vale. Esta me quedó. Esto fuera. Cazatalentos. Me pillo lo que sea. Perfecto. Y aquí. Si has promocionado... Hostia. Esto es una locura. Si has promocionado este turno, obtienes uno. Un fragmento por cada... Uf. Por cada rayito impreso en la ficha que hayas. Uf. Esto es muy tocha, ¿eh? Esto no. No puedo ver. Nada. Esta. Vale. Esto te quedas. Esto se va afuera. Venga. Pues entonces este se va aquí. Este aquí. Esto aquí. Muy bien. Ya tenemos esto. Perfecto. Ha venido aquí. Has ganado... No sé si lo hemos hecho bien. Son tres más uno. Cuatro. Más este cinco. Falta la piedra. Vale. La piedra. Perfecto. Ahora con este se viene aquí. Gastamos la piedra. Tres, cuatro, cinco y uno. Seis. Seis cositas. Y además tengo esto. Antes de realizar la acción de contratar, si has promocionado este turno, sí. También puedes realizar dos acciones de elegir. El resultado de un dado. Por cero cada uno. Vale. Pues entonces aquí elegimos. No sé cualquiera. Mecánico. Cualquiera. Mecánico. Sí, ¿no? Si vamos a pillar un truco, prefiero este. Prefiero el mecánico. Venga. Hostia, que no me cabe. Venga. Muevemos todo. Pam, 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 pam. Lo dejamos aquí. Luego ya llegará. De momento no está llegando. Está de camino. Vale. Hacemos este. Esta es una de las acciones. Y la otra es la del truco. Bueno, tengo dos acciones de cambiar dado. Una es esta. La otra es esta de aquí. Cambiamos otro dado por el interrogante. Y luego cambiamos por una X para pillarme este truco. Vale. Perfecto. Lo montamos aquí. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Esto está aquí. Vale. Este ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Este 2 es aquí. 2, 2. Uy, no sé si me va a llegar esto. Voy a hacer las cosas, ¿eh? Me cago uno. Si no, con uno solamente. Vale. Este te vienes aquí. Y me quedo cinco monedas. Venga, cinco monedas. Después, este te vienes aquí. Ya no hay más acciones disponibles. Solo puedo hacer una cosa, que es este. ¿Vale? Una acción de compra, pero me compro dos. Por lo tanto, tengo que pagar seis. Seis monedas. Cinco y una. Me compro dos de estos. No necesito dos, creo. Sí, sí que necesito dos. Pero está bien. Vale. Dos. Está bien. Podríamos haberlo hecho al revés y se lo he comprado a uno. Bueno, da igual. No, porque luego necesito tres. Así que está bien. Está bien. Luego ya lo moveremos. Vale. Este ya está. Y entonces me falta. Este no se puede jugar, ¿eh? Ah, este no está. Claro. Este no está todavía. No está todavía. Claro. Hostia, pues entonces igual sí que me interesa el otro. Claro. No sé por qué lo he pensado que lo pillabas automáticamente. Vamos a cargar este, entonces. Pues, ¿qué hacemos? El de componentes. Es que entonces me da un poco igual, ¿eh? Componentes. Y ya tendríamos el... Da igual. Lo hacemos así. Es igual. Es igual. No me importa. Ya lo moveremos en cualquier otro momento. Y ya está. Vale. Y este si viene al taller, pues cargamos este truco. Cargamos este truco y le metemos dos. Entonces, ya tenemos los componentes. Sí. Sí. Esto. Y le metemos dos truquis aquí. Vale. Esto ya está. Está perfecto. Muy bien. Aquí seguimos pagando tres y luego ya pagaremos más. Vale. Perfecto. Pues nada. Fin del turno. Entonces, colocación. Ya está. Fase de función. No hay función. ¿Por qué no? Soy un rancio. Fase de aula son tres moneditas. Joder, tío. El aula. El aula me parece una locura. Una locura. Vale. Fase de fin de turno. Pagamos. Pues pagamos tres. Si es que se pagan solos. Se pagan solísimos. Está súper bien. Debolemos personajes. Venga. Venga. Vamos allá. Tal, tal, tal. No. A la vez. Muy bien. Llegada de los pedidos. No hay pedidos. Desplazar cartas de función. Esta es ahora. Tenemos esto. Esto. Y otro más. Retirar carteles. Ya está. Vamos a ver el marcador de turno. Se viene aquí. Turno cinco. Mover profecías. Nada. Descartar encargos especiales. Ayuno. Que se va. Muy bien. Este se va. Perfecto. Descartar secretos. Ya no tengo secretos que pillar. Así que lo dejamos ahí. Fuera. Muy bien. Pues ya está. Ya está. Este ya llega. Se coloca aquí. Y ahora esto ascenderá a cinco. Ahora tiene que pagar cinco moneditas. Y ahora sí que ya molaría. Molaría ir y escenificar. Sí. Ahora sí que molaría. Lanzamos. Vamos. A ver qué sale. Aquí tenemos. Cuatro a cuatro. Ayudante que no me interesa. Truco que tampoco me va a interesar. Pero bueno. Está bien. Nada más dado. Establecer la organización a promocionar. Promocionamos. Venga. Tres. Esto. Y subo dos. Muy bien. Colocación de personajes. No. Encargos. Venga. Encargamos. Encargamos. Aquí tenemos. Se ha pronunciado en este turno. Uno por cada. Vamos a ver. Claro. Es que este ya no lo puedo hacer. Esta vendría bien. Pero para luego. Sí. Para luego. Bastante. Bastante luego. Otra modificación por enlace de tu truco. Por cada. Otra. Vale. Esta me parece un poco mala. La verdad. Bueno. Este se va a ir aquí. Este buen hombre se va al teatro. A escenificar. Y me haría poner tres. Aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Me he dejado a este. Me he dejado este buen hombre. A ver. Este se va a ir aquí igualmente. Aquí. ¿Qué más tenemos? Cazatalentos. Podemos contratar a cualquiera. Yo creo que me voy a venir aquí. Y contratamos a cualquiera. Con este. De hecho. Con este. Y este que tiene tres. Cuatro. Cuatro y uno cinco. Está bien así. Cazatalentos. Vale. ¿Quién más se va? No, no. Con esta. Este es que se vaya al teatro. Hostia. Y este me da ocho puntos. Vale. Vamos a ir con este. Ocho puntazos. Ocho puntazos. Pero tengo que ir con alguien más. Vale. Vamos a poder cargar cuatro. Vale. Está bien. Está bien. Vamos a hacer esto. A tope. A tope. A tope. A tope. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues yo creo que Academia es una buena opción ahora mismo. Cinco. Seis monedas. Podríamos poner algo de seis monedas aquí. Cinco. Aquí. Ocho. Seis. No me gusta. Cuatro o tres puntos. Aquí. Hacemos una ola. Eso me parece bien. Hacemos una ola y mejoramos uno de los trucos. No está mal. No está mal. Hay que pagar seis monedas por seis. Vale. Y a ver qué me van a dar. Tres. Cuatro. Es que sí. Vale la pena. Vale la pena. Te vienes aquí a tope. Y lo haces. A ver. Necesito dos. Necesito una pieza de Tricerion. Dos. Más dos. Porque si necesito ese truco. Si quiero mejorar este. Necesito dos. Dos fichas. Vale. Esto me parece guay. Y. Necesito. Tengo. Lo que pasa es que voy a perder. Voy a perder uno aquí. Voy a perder uno. Si no recargo. Tendría que venir aquí. Tendría que venir al taller. Tendría que venir al taller. A ver. ¿Cómo lo hacemos esto? A ver. ¿Podemos venir al taller? ¿O podemos? No, no. Es que estos son muchos puntos. Y ocho ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya me aseguro que el turno que viene pide uno de 36. Sí, sí. Está bastante, bastante bien. Vale. Solo voy a representar dos. Pero bueno. Está bien. El turno que viene. Necesito el de 36. Sí o así. Bueno. Igualmente son seis, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oh, hostia! Esto ya solo me da seis. Con una conexión más. Seis, siete, ocho. Yo me voy a ocho, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho. Si me meto aquí. Ya la tengo, eh. Vale. Solo tengo que conectar una. A ver si es fácil. Sí, es fácil. Con este. A ver. Sí, sí. Esto aquí ya está. Vale. Pues entonces no me hace falta. No me hace falta gastar esta carta. Así que igual no se va a ir. Igual vamos a llevar a... Sí, lo vamos a meter aquí. Ah, y además son dos puntos más. Vale. Sí, pues lo vamos a hacer así, yo creo. Lo hacemos así. Y entonces cargamos este... Pero es que entonces ya cargar no tiene sentido. Pero bueno. Metemos los dos. Metemos los dos y cargaremos el tono que viene. Sí, ¿no? No hace falta. Entonces me sobra una. Bueno, no está mal. No está mal. A ver, ¿cómo vamos aquí? Este se va a la D, a la casilla número uno. Este se va a la casilla número dos, ¿vale? No, y este... Vale, necesitas algo más. Y este se tiene que ir a... Vale, no, da un poco igual. Da un poquito igual. Y a ver, para el siguiente truco... Uf, necesito pedir materiales. Sí, voy a tener que pedir materiales. Uf. Buah, las cuerdas, tío. Son muy buenas las cuerdas. A ver... ¿Dónde está esta? ¿Dónde está la de mercado? Aquí. Puedes pagar el coste en monedas más uno del que hayas pedido para pedir... Más uno de... Es turno. Buah, esta no me gusta mucho, ¿eh? A ver. Pero sí que necesito... Necesito hacer un encargo. Vale. Esta creo que no la vamos a aprovechar. Bueno, sí, aprovecharemos porque es una acción. Vale, con esto pido. Y para el turno que viene ya tendremos los materiales. Dos. Bueno. Sí, uno de compra. Vale, uno de compra y uno para que traigan. Vale, está bien. Venga, lo hacemos así. Entonces vamos a hacer ya la colocación de personajes. Este se viene aquí. ¿Quién más? Este se viene aquí porque hay que hacerlo ya. Vale. Este se viene aquí. Entonces colocamos dos trucos que son estos dos. Vale. Este lo tenemos donde lo hemos visto aquí. Vale. Aquí son dos puntos más porque hemos hecho un enlace de nivel 2. Perfecto. Y ahora este de aquí que tienes el ojo. Pues lo metemos aquí. Perfecto. Y tenemos un punto más. Un puntito más. Vale. Fantástico. Hostia, la lástima es no poder hacer. No poder pillar ese trigger, ¿eh? A ver. Se podría hacer. Pues no lo veo, ¿eh? Pues no lo veo. La gente da igual. Así está bien. Son dos enlaces. Está fantástico. Está fantástico. Es que aquí no se puede. Y aquí tampoco, ¿verdad? Así. Así, ¿eh? Ah, pues sí. Sí que se puede hacer. Así. Mira qué fácil. Ah, no, coño. Me necesito otra más. Bueno, pues lo veo aquí da igual. Venga. Así. Da lo mismo. Así estoy casi casi con el trigger. Bueno, es lo mismo. Da exactamente igual. Esa es una estupidez muy grande, pero bueno. Ya está. Bueno, si hubiera otro jugador sí que tendría más sentido ponerlo aquí. Así que está bien. Bien hecho. Va. Ya está. Siguiente. ¿Qué más? ¿Me voy al mercado, no? ¿Me voy a la academia? Antes de que se me olvide. No. No, me voy aquí. Me voy aquí primero. A ver cómo va esto. Este se tiene que ir al... Se tiene que ir al más 2. Entonces, este puede venir aquí, ¿no? Entonces, vale. 3 más 1, 4. Más 1, 5. Vale. Eso está bien. Entonces son 3 cartas que me voy a pillar. Y además una piedra. Un fragmento. 3 cartitas. Vamos a pillar cartitas de teatro. 3 de teatro. Voy a pillar 3 más de teatro. Que me interesa ya ir haciendo cosas bastante potentes. Aquí. Y no sé si pilla alguna de aquí, ¿eh? Es que creo que no va a servir. Bueno, si no, me las guardo y son dos puntos. Y aquí de materiales yo creo que tampoco me vale la pena. Y aquí... Bueno. ¡Hostia! Mierda. Bueno. Pues la hemos liado un poco. No pasa nada. Pues esto. Tema de las que tenemos controlación masiva. Nada. Motivación hipnótica. ¿Me has contado verdad? Vale. ¿Me has contado verdad? ¿Me has intereses? Venga, esta. Esta me gusta. Dinerito. Perfecto. Vale. Y ahora aquí. Vamos a ver qué tenemos. nada ganar el tiempo bueno, me da dinero vale, esta me gusta esta me la quido, y ahora aquí, que más más uno bueno, no sé qué decirte venga, hacemos esta, ya está vamos allá todo esto por aquí, tenemos un montón de tiratoria, que empezar a gastar todo esto pero vamos, rapidísimo vale, entonces tenemos esta, la academia te vienes aquí al más dos, tienes tres acciones más la del trigger, son cuatro acciones, vale cuatro acciones, con cuatro acciones lo que vamos a hacer es ¿qué quería? que queríamos mejorar queremos mejorar, aquí podemos elegir podemos elegir, tengo tengo seis monedas, podemos hacer la de siete hostia, podríamos haber hecho la de siete pues igual sí que me interesa la de siete me interesamos la de siete vamos a, hostia quitarme un puntito, vale, me quito un puntito por la conexión y gano una moneda rectifico, tiro un poquitín hacia atrás para poder hacer la de siete esta de aquí que me da cinco puntos sí, yo creo que vale bastante la pena y entonces, ¿qué voy a querer mejorar de este truco? ¿qué voy a querer mejorar? aquí que me dan dos, dos fichitas que es, hostia, más una, más uno pues esto está fantástico hostia, esta poner otro truco adicional es buena esta poder orientarlo como quiera no está nada mal bueno, dejo esta esta está bien y le pongo aquí en el de siete venga, siete gastamos todo y son siete no, son perdón cinco puntos cinco puntos esta por aquí, esta por aquí me he quedado sin nada y vale cinco puntos vale, es fantástico vale, y ahora me sobran acciones con lo cual vamos a mejorar este de aquí gasto dos dos puntos más para colocar esta aquí más uno, más uno, ¿no? yo creo más uno, más uno yo creo que está bien sí, porque ahora como las siguientes ya se van a escenificar sí o sí pues creo que está bien hostia, es que podría cargar dos veces este truco en todas hostia, no está mal, ¿eh? no está nada mal esto, ¿eh? pues creo que vamos a hacer esta no está nada mal, ¿eh? no, prefiero hacerlo así pues que está, dejarlo para luego esperamos, es la de 16 me parece muy loca esa y si pillo la otra vamos a pillar la otra que se haya exactamente igual y esta me la guardo vale, vamos a poner esta mejor que es lo mismo pero me guardo esta por si quiero bueno, de hecho habría otra igual que esta no, no hay otra pues así lo dejamos y luego igual hago otra sala para que pueda meter dos de este ¡buah! eso sería la hostia, ¿eh? sería la hostia sí, sí, es muy buena esa vale, ¿qué más? ¿qué más tenemos aquí? cazatalentos cazatalentos entonces este se tiene que venir aquí a ver, hemos puesto aquí esta posición está libre por lo tanto son dos puntos de acción pero aquí me dice puedes contratar a cualquier ayudante sin importar el resultado del dado que elijas siempre que no sea X bueno, a hijo este esta acción de contratar al personaje te cuesta uno menos ¿vale? me cuesta uno menos por lo tanto son dos de acción es suficiente gastamos este por ejemplo y me voy a pillar este que vendrá al turno siguiente vale, pero ya lo dejamos aquí preparadito bien preparadito para tener acciones a tupe muy bien y me falta este que se viene al mercado entonces te vas a venir aquí al mercado ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿te vienes aquí o no? vale aquí lo que tengo que hacer es ya pillar las que necesito no, ya tengo que hostia, ¿por qué he hecho esto? entonces podríamos haber hecho la otra tío claro, ¿por qué no hemos gastado esta? puedes pagar el coste en monedas esto es una estupidez lo que he hecho claro tío ¿por qué tengo que esperar? vamos a hacer esto ¿no? hacemos esta puedes pagar el coste en monedas más uno ah, más uno vale, ya sé por qué no lo he hecho el coste en monedas más uno no suena muy guay el coste en monedas más uno del va, es una mierda entonces esta carta es una mierda pero es que ya no no tiene sentido porque no voy a venir aquí nunca más bueno, lo dejamos ahí por si acaso voy da igual es lo que hemos hecho no pasa nada te vienes aquí al mercado entonces tenemos dos puntos de acción y quiero traerme esto una hostia, me traigo la cuerda me traigo la otra por si voy a me traigo las dos me traigo estas dos por si mira por si quiero hacerlo a tope un dos son dos esto se tiene que venir aquí y aquí este no hace falta y este tengo tres ya tengo tres ya pues aquí vale, esto está perfecto esto es justo lo que hay que hacer ok ya tenemos esto ya tenemos esto esto, esto, esto y esto muy bien fase de colocación seguimos fase de función muy bien pues ahora vamos a la fase de función turno número 5 fase de función vale, hay que serificar esto de aquí por lo tanto hablamos de los trucos de este y a ver y ahora este lo tenemos mejorado hostia, había que hacer algún algún marcador en plan que indique que está mejorado mira, me voy a poner una ficha de estas y así sé que está mejorado bueno, es un poco guarro pero vale, está bien vale, pues puntuamos las dos fichas puntuó el rombo y y esta vale, las dos que tengo claro, solo tengo dos así tres y tres, seis y uno, siete de lo mejora siete puntos vale, uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete venga, siete puntitos aquí y ahora de monedas uno y tres, cuatro y la mejora cinco vale, pues cinco moneditas que vienen para qué cinco moneditas perfectas que son las que necesito para pagar mis sueldos estupendo vale esto ya está ahora tendríamos que mirar los enlaces qué enlaces hay eh está uno, dos dos enlaces por lo tanto son dos puntos más después tenemos aquí esta buena mujer que son dos puntos más y tenemos lo que me da la carta que son dos puntos más o sea, yo estaba sufriendo por llegar a 36 y voy sobradísimo creo que es que esta esta me ha dado me ha dado un montón por cierto, estamos en el turno número cinco en el turno número cinco ¿cuánto gano? en el cinco son dos dos de aquí uno y dos vale perfecto fase de aula son tres moneditas fase de fin de turno pagamos sueldos son cinco moneditas vale devolvemos a los personajes venga pues esto este 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 no este este casi hay que ejercerar la memoria muy bien ya los pedidos este se va estupendo este también llega desplazar las cartas de función esta se va estas dos había quitarlas esto por aquí vale y de hecho esto mira lo podemos poner aquí ya está lo podemos poner aquí en plan este ya no se puede utilizar no sé bueno no sé tampoco igual pero así no me confundo seguro vale la carta es mover el marcador de turno ahora se libera la a mover lo fácil descartar cartas de encargo especial esta se va los secretos ya nada nos ayudamos de los secretos lanzamos los dados y comenzamos un turno más falta este que todavía queda este turno y otro madre mía hoy no lo vemos venga moneda cash perfecto monedas a ver el truco este joder no es ninguno de los dos bueno podemos cambiar pero no 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 me interesaba hostia pues igual si que cambiamos igual si que cambio me pillo este solo da 6 puntos pero wow tío es que es muy buena esta no se igual cambiamos de truco y turno que viene pillamos el otro hostia ya más este ahí aquí que hemos hecho vale me he pillado los dos pues necesito comprar vale voy a necesitar comprar también el espejo espejo lo tenía que haber comprado ya bueno da igual está bien pues voy a necesitar muchas monedas claro estoy consiguiendo cosas que no me dan muchas monedas bueno esto por su iniciativa promocionar yo promociono igualmente ¿no? ¿cómo vas? aquí tengo una carta aquí que me permite ganar dinerito debes elegir un dado del banco lanzar una vez antes de colocarlo con la cara y que suma el resultado o sea son 6 más lo que salga en el dado es que está muy bien esto 6 más lo que salga en el dado no está mal no está mal 6 moneditas a ver me voy a gastar ¿cuánta pasta? me voy a gastar una locura de pasta a ver me gasto 2 es que tengo que comprar 3 3 3 4 5 5 sudamos de promocionar vale no voy a promocionar venga no promocionamos hostia me pide algo que promocione hago una cartita si has promocionado maldición y esta no la hemos gastado antes maldita sea que mal lo hemos hecho esto bueno lo dejaremos para luego da igual esta ya no me falta si has promocionado maldita sea pero esto que es tío necesito promocionar hostia que putada es que si no bueno el turno que viene y esto me da claro es que esta de taller está muy bien tendríamos que hacerla casi casi ya vamos a promocionar porque no me fío me fío igual no la necesito yo creo que esta hay que hacerla vale venga en fase de encargos vamos a quitar todo esto el mago yo creo que se vuelve ahí este seguramente se va a volver aquí y vamos a empezar a gastar cartas aquí porque si no entonces necesito montar trucos me voy a necesitar a ver este son de gasta 3 no este gasta 2 vamos a ir a por este vamos a ir por el barato entre comillas este gasta 2 ahí no este no es este se va a comprar vale el representante se va a comprar hostia ahí casi vamos a llevar a este al teatro este se va a ir al teatro y tengo que preparar y quiero los tres trucos estaría bien o irme al aula no estaría mal tampoco vale esto por aquí alguien se tiene que ir al centro a pillar pasta que va a ser este mismo se va a tope mercader ambulante me va a dar una acción más para poder comprarlo con un poquito de descuento yo creo y este se va a montar el truco vale si has promocionado y necesito otra más cuál es el que me permite promocionar a mierda no este no este no si al montar vamos a gastar alguno de estos para poder poner no hostia es que me van a sobrar me van a sobrar cosas pues metemos a otro metemos a otro y meto más fichas si, si, si vamos a hacer esto te vas con este pues entonces que se venga este de aquí va vale y entonces gastamos este también vale esta está perfecta estoy gastando muchas pero bueno a ver aquí necesito es que no me va a dar para comprar todo esto no me va a dar necesito un montonazo de monedas con 6 no sé si vamos a llegar bueno tengo que conseguir este vale no pasa nada si vamos a hacer bueno vamos a tirar adelante si no ya rectifico ya está no quiero pensármelo tanto porque es jugando yo solo tampoco hace falta puedo tirar hacia atrás y ya está y hacer algún cambio vale venga pues entonces en principio este se viene aquí vale entonces ahora tendría que cargar no tendría que es que si me voy al taller ahora no mola no hostia la hemos liado la hemos liado no tengo que ir con alguien a pillar truco claro alguien tiene que ir a pillar truco claro hay faltado que vaya a pillar truco montamos es que montar truco hay que hacerlo pues el callejón oscuro me parece que se va a quedar así alguien tiene que ir a comprar y alguien tiene que venir aquí pues nada te vas al centro te vas al centro chaval esto es lo que hay esto es lo que hay vale pues venga este se va a hostia y además necesito gastar más para pillar el truco que yo quiero no vale vamos a pillar este perfecto entonces este se viene aquí pillo este vale pillamos este truco vale lo montamos aquí eso está bien esto está perfecto y ahora aquí este te vas a venir 2 y 1 no te vas a venir aquí uy aún me va a sobrar la acción del 3 bueno después de elegir un dado le le heijo el 6 vale me pido 6 monedas y ahora además lo lanzamos y esto es lo que hago no fuck que mierda oh que mal que mal tío hemos perdido aquí la pasta bueno pues nada 6 monedas vale vale pues nada vamos a ver y que me queda esto todo se va al teatro pues este se va ahí a tupe a tupe por lo tanto tienes 3 acciones 3 acciones espérate porque antes quizá vas a hacer otra cosa no tienes que hacer esto primero son 3 acciones entonces ahora que necesito aquí necesito sierras este habría que moverlo uff y espejos vale necesito 2 espejos 2 no vamos a comprar 3 porque el otro truco necesita 3 así que tengo que comprar 3 a ver si me llega 3 y que más pillo una sierra una sierra vale que me cuesta 2 vale hacemos esto perfecto si y luego ya el turno que viene ya compraremos lo otro porque no me da para todo aquí cuesta 2 y 3 5 vale pues venga pagamos 5 no no pagamos 5 pagamos 4 pagamos 4 porque me sobra una acción vale pues entonces hacemos todo esto esto se viene aquí y este se viene aquí vale y esto lo necesitaré para el turno que viene hostia pero si te vienes aquí espérate porque si te vienes aquí luego no tengo espacio para mejorar esto y este cuesta bastante más así que no vamos a comprar 2 y las ponemos aquí compro 2 sierras 2 monedas más que no sé cómo voy a pagar luego todo pero bueno me queda una moneda solo vale pues espero ganar bueno pues por los enlaces bueno no esto me da 5 monedas está bien 5 moneditas está súper bien vale y ahora 2, 4, 6, 7 esto ya no son tengo que pagar 7 monedas vale 7 monedas pero vamos a ganar dinero de sobra está bien bien vale tenemos esto que más igualmente igualmente esto me da más una acción me da más una acción por lo tanto así que recupero una moneda de descuento vale y ahora yo creo que lo tengo todo lo que necesito 3 3 este si lo muevo tendré 3 y necesito hay cuerdas también vale o sea hay que mover esto y pillar cuerdas para el turno que viene vale vale para el turno que viene no está mal no está mal venga pues lo hacemos así perfecto ahora ¿qué tengo que hacer primero? este se viene aquí al taller vale tenemos esto de aquí entonces si has promocionado este turno obtienes 1 por cada número impreso en esto de aquí pues entonces obtenemos 2 ¿no? hostias claro o hago esto o hago uy me lía esta me lía prefiero ponerlo aquí prefiero ponerlo así yo creo no sé cómo hacerlo antes le hemos puesto algo aquí lo hacemos así lo hacemos así así me gusta más así ya veo que no se puede poner vale así me gusta más claro podríamos poner esto es que necesito ponerlo porque si no tengo montones de trucos y no los voy a poder colocar no vale vamos a hacer esto entonces claro es que aquí hay un montón vale pues no no gastamos esto tristemente claro es 1 hombre yo entiendo que esto lo ganaría antes o no hombre entiendo que primero lo gano y luego lo puedo gastar venga pues hacemos así entonces son 3 acciones yo creo que sí vale pues hacemos este este lo tenemos ya puesto ya lo tenemos con todo tenemos las sierras tenemos esto vale y con 2 acciones son 2 y 1 3 vale 2 y 1 3 que se viene aquí esta es una acción y esta es otra hostia es que esta es una mierda solamente me permite poner uno tristísimo este hostia una piedra de triquería para esto bueno está bien no pasa nada no pasa nada entonces tengo 3 4, 5 me va a sobrer una acción bueno vamos a ver si podemos hacer algo con esto entonces ahora me voy al teatro en vez de mover la ficha voy a retirarla de la carta de función lo que te inmediatamente te torcas las ganancias de ese truco hostia hostia esta es muy buena las ganancias de ese truco wow a ver a ver o sea entonces pero esta es súper buena entonces o sea yo con esta puedo venir coloco uno y lo quito y son no sé si me vale la pena claro el tono que viene voy a tener más cosas para hacer es que creo que no me vale la pena igualmente por cada ficha que conecto cuando tú llegas vale prefiero hacer esto vale vamos a hacer esto entonces vale hay que escenificar allí vamos allá este se viene aquí vale 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 entonces este se va a venir aquí esto está perfecto una acción aquí tenemos tres acciones porque no voy a hacer nada de esto una acción dos y tres vamos a hacer no dos y tres no hay que dejar uno allí a ver un ojo y esto y eso tienes que poner un enlace de tu truco no entonces esta no hay que ponerla esta la vamos a poner luego esta la pondremos luego sí vale con esta entonces aquí de momento me interesaría mira vamos a ponerlo aquí esta la vamos a poner aquí vale vamos a hacer tres uno y tres vale esta es una acción la siguiente acción va a ser esta segunda acción de aquí gano dos puntos segunda acción claro pero me interesa que esté más cerca la otra y la tercera acción va a ser esta yo creo esta y la podemos poner así sí es que esta es muy buena es que no me va a servir no me va a servir esta bueno pues la haremos en otro lado ya está no pasa nada y tercera acción ya hemos hecho tres con el más uno este de aquí vale me parece bastante guay ahí está me parece guay vale faltaría este de aquí claro esta me dice obtienes la bonificación por enlace de tu truco por cada ficha que conecte con la tuya que hayas montado incluso aunque los símbolos de la categoría que hayas conectado no no coincidan vale va a ser un poco triste lo que voy a hacer porque este en realidad o sea esta no la hago ahora porque esto ya me conecta perfecto esto ya me conecta perfecto así que aquí son tres y tres seis puntos más un trickerion ni tan mal un, dos, tres, cuatro, cinco seis y un trickerion que ya hemos pillado vale si de monedas como estás de monedas como estás chaval porque me has jodido tres bueno igual lo hacemos en otro sitio las monedas y ahora me falta este y este se tiene que venir aquí se tiene que venir aquí pues claro tío esto es estúpido porque ya ya lo vamos a hacer bien no me hace ninguna falta tío hacer esto no vamos a perder esta acción porque los símbolos coinciden o lo que puedo hacer es dejármelo para conectar algo luego esto que va a ser es que encima me viene bien así si es que me viene bien ya perfecto así pues yo que sé pues no sé pues vamos a dejar así da igual la perdemos no pasa nada la perdemos bueno hemos puesto esta o sea es que esta es muy buena no sé por qué me he ido a representar allí podríamos haber venido a representar aquí bueno sí porque no hubiera podido poner tres sí vale se me hubieran quedado por aquí ok bueno pues nada pues esto es lo que hacemos son tres quiero tres monedas yo creo vamos a ganar tres monedas tres monedas más las tres que voy a ganar de allí en principio con eso lo tengo ya solucionado hostia no allí allí no 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 quiero allí vamos a ganar tres monedas hostia no pero en el turno que viene tendré que comprar tendré que comprar hostia es que tengo que comprar dos cuerdas necesito cuatro monedas por el turno que viene necesito cuatro monedas tío vale de momento aquí me quedan las monedas y allí que vamos a ganar puntos entonces gano tres monedas allí es que no tengo más no tengo más tres monedas allí y poco ah no 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 porque creo que vamos a ganar bastantes cinco vamos a ganar ocho monedas vamos a ganar ocho monedas vale entonces entonces no me hace falta esto tres puntos tres puntos vale vamos a ver yo creo que así está bien vamos a hacer un recuento de monedas que vamos a ganar son de los tres trucos entonces son tres más uno cuatro cinco y cinco diez son diez monedas diez monedas menos siete me quedan tres tres cuatro cinco son cinco monedas que me sobran cinco monedas y tres ocho ocho monedas que me sobran ocho monedas y tengo que comprar solamente tres cuerdas vale está bien está bien sí me sobra me sobra perfecto perfecto vale pues ya está colocación de esta fase de la función uff que tarde es dios fase de función venga vamos a puntuar esto puntuamos me queda solo queda un turno ya menos mal por el y no puntuamos los tres trucos entonces hemos dicho que son puntos de victoria son tres más tres más la mejora tres más tres seis más la mejora siete siete y seis trece vale trece puntitos un dos tres sesenta y tres me voy al setenta y tres venga trece puntazos aquí fantásticos y de monedas tenemos uno más dos tres perdón uno más tres cuatro más la mejora cinco más la mejora cinco y cinco diez perfecto diez bien vale esto ya está después por cada enlace tenemos un punto más entonces tenemos uno dos tres tres enlaces tres puntos más uno dos tres venga quién más está está hostia hemos llevado a este no me jodas ¿por qué me llevaba a este? ¿por qué me llevaba a este? no tiene sentido ninguno no 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 vamos a cambiar esto no quiero llevarme a este no me jodas lo que quiero son puntos no quiero el trickerion si ya volví sobrado el trickerion no hace falta quiero a esta vale entonces son esto ya está aquí ganamos dos puntos y tres monedas hostia es que no no por dios no me fastidies dios vale vale está bien y además esta ficha me da dos puntos más vale dos puntos y dos más perfecto todo esto se va uno y uno venga todo para afuera uno y uno perfecto y ya está se acabó venga fase de aula tenemos un truquillo por ahí que estamos enseñando pues tres moneditas muy bien tres moneditas fase de fin de turno pagamos sueldos tenemos que pagar siete monedas pues venga cinco y tres ocho me devuelven una vale devolver personajes pues venga vente para acá tenemos este 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 no sé quién va este no casi y este me falta uno que está aquí mecánico que se quede en el tallero no fastidies ok vale llegará de pedidos no cartas de función esta que va esto se viene aquí esto se viene aquí y aparece la última la última vale retirar la carta y ya está marcadora de turno último turno mover profecías descartar las cartas de encargo especial un montón aquí un montón que tampoco hemos sacado tanto pero hostia son todas casi son casi todas de encargo ay me he dejado esta dice si has promocionado este turno y tienes dos especialistas en las casillas entre bambalinas obtienes ocho puntos siete y ocho venga ocho puntazos aquí esto está fantástico todas estas son detalle de teatro vale me he dejado una de teatro y lo demás vamos a ir justísimo bueno esto es lo que hay esto es lo que hay debería haber dejado alguna para cargar trucos porque ahora voy a ir jodido pero bueno bueno podemos gastar cuatro ya está con este señor sí está bien este por aquí y este ahí no hostia aquí lo hemos puesto mal esto vale pues ahí vamos peladísimos descartar venga lanzamos dados último turnito pues esto por aquí vale uff mierda no puedo pillar no puedo pillar el truquito pues ahora pues vas a tener que ir con este tres y dos cinco para poder pillar el truco seguro hostia lo hemos hecho muy mal esto claro al taller solo puedo ir con uno que mal esto que mal que mal como lo puedo hacer no 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 vale hay un plan B hay un plan B no pasa nada no pasa nada no pasa nada puedo venir con este no no hay plan B no 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 tengo plan B hostia me voy a quedar sin el último truco mierda me quedo sin el último truco pues me quedo sin el último truco fuck la hemos liado la hemos liado muy fuerte la hemos liado muchísimo y como lo hemos hecho esto tío como lo hemos hecho tan mal claro tío tenía que haberme dejado la otra carta la que hemos gastado antes que mal que mal vale acabamos de perder muchísimos pero muchísimos puntos ahora mismo porque ya prácticamente va a ser imposible va a ser imposible pillar ese truco tenía que haberme dejado una carta adicional 2 4 no no es imposible tengo Tickerions tengo Tickerions vale no pasa nada mira vas aquí te vas aquí estos son 4 4 más un Tickerion 5 ya está lo puedo hacer bien 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 se puede hacer se puede hacer estamos salvados bien tengo 2 y además tengo 2 esto está perfecto vale entonces este te vienes aquí este te vienes aquí este te vienes aquí vale esto está fantástico y este se va a venir aquí y me sobra uno que no sé que voy a hacer mercado tengo que comprar algo ¿no? sí sí tengo que comprar no sé que voy a hacer claro que tengo que hacer cosas pues ya está caíjo en oscuro pues esto es lo que hacemos vale creo que este truco es el que se va a ir porque este no sé si me va a dar para para ponerlo necesito un montón este es que me cuesta 3 me cuesta 3 tío no he podido 3 y no 4 no voy a poder cargar este bueno sí tendría que cargar este este ya no lo puedo cargar uff tío qué mal qué mal bueno ahí hemos patinado un poquito aquí pero bueno no pasó nada venga va vamos a hacerlo tal cual ya está lo que salga lo que salga venga promocionar hostia sí venga promocionado va que no se digan las monedas por los puntos siempre está bien fase de encargos venga fase de encargos ya está esto es lo que hay que hacer no hay más colocación de personajes venga pues este se viene aquí esto no tiene mucho más misterio este se viene aquí después qué más necesito uno que se vaya aquí al centro venga te vienes aquí dos o sea son cuatro más uno cinco cambiamos el lado y este cambiamos ponemos esto y me pillo este peruco vale al pillarme este truco tengo que quitarme uno de encima supongo no sé muy bien cómo se hace esto la verdad pero bueno este lo devolvemos ya no lo quiero y coloco este coloco este aquí vale es que claro esto pero la habilidad de abajo es malísima la habilidad de abajo es malísima madre mía madre mía yo no sé si me va a valer la pena esto bueno sí porque con este puedo cargar cargar tres trucos tres y este este ya no se puede cargar bueno es igual está bien amortizado más o menos vale hay otra vez ha salido esta de seis que es una mierda esta de seis tendría que estar prohibida es que es una mierda es una mierda muy gorda bueno vale hemos comprado el truco me he puesto esto pero en realidad no tengo no tengo los componentes así que no sé qué estoy haciendo taller teatro mercado es la única carta no me podría confluir con esto ¿qué tengo que comprar? necesito cuerdas solamente así que te vas a convenirte aquí ya está no necesito más necesito cuerdas y para aquí hay un problema que es este me da tres más uno cuatro acciones pues tengo que comprar uno de estos porque no me va a dar para moverlo voy a ir jodido si lo quiero mover así que necesito venirme aquí bueno es que da igual venirme aquí eso no me importa me fastidio tener que pagar uno más pero bueno compramos esto y compramos dos cuerdas con dos cuerdas y ahí llego ¿verdad? con dos cuerdas y ahí llego tengo tres tengo tres tres cuerdas y de este necesito tres que no es que eso es un poco hostia ¿lo puedo poner así? bueno da igual no necesidad yo creo que no pero bueno vale pues compramos todo esto son un montón de monedas estos son cuatro tres, siete pues venga pagamos ocho monedas menos una siete vale entonces estas van aquí y este tiene que venir aquí todo para ahorrarme una acción pago tres para que luego me dé es que luego me da mucho más es que sí hay que hacerlo así vale ahora sí que lo tengo en todo tres hostia tres 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 y tres no me digas tú la metamorfosis lo que gasta qué locura a ver hostia ahora estaba pensando no sé si tengo espacio en el disco en el móvil guau porque estoy aquí tan metido en la partida que ni me acuerdo de mirar esto pero no veo que está grabando así que podremos acabar la partida podremos acabar de grabar la partida ok vale ya tenemos todo esto venga tenemos todo esto ahora necesito irme al taller si o voy a la academia es que ahora ya la academia me va a dar un poco igual porque con dos monedas con dos monedas ya me dirás tú qué hago yo con dos monedas aquí imposible no puedo hacer nada en la academia bueno pues me he venido aquí por hacer el tonto claro es que no contaba con gastarme tres más con cinco monedas se pueden hacer cosas pero con esto imposible mira así que ah no y maldita sea no no me llega a ver hostia podríamos hacer algo si hago no es que no me da no me da voy a gastar un tricallon para reducir una moneda y poder hacer aquello pero entonces no tiene sentido no tiene sentido no aparte no me quedan acciones vamos a cambiar esto porque es que no tiene no tiene sentido hacer esto me voy a venir aquí que ganaremos puntitos si es que si no ya me dirás tú pues nada este se vendría esto es lo único que queda 2-1 pues te vas a venir aquí pero vas a abrir una carta que me da igual va a ser esta venga esta que es la que me faltó vale ok o una de taller que me hubiera dado uno me hubiera estado bien bueno no pasa nada está bien ok pues ahora te vienes aquí al taller te vienes al taller tenemos tres acciones tres acciones más un trikerion son cuatro acciones venga cuatro acciones me permite cargar este truco que se carga con tres esto sí que está bien por lo menos me mete tres esto está estupendo y la otra por aquí cargamos dos cargamos dos vale tenemos tres y dos cinco y vamos a poder colocar cinco está muy bien esto está muy bien vale me falta esto pues casi que lo pongo todo a la vez venga tengo cinco acciones bueno tengo cinco o sea pongo todo tengo que poner todo ya está esta no me daba así que tristemente pues no podemos hacer más nada esto no me interesa lo utilizamos con el más uno ya está venga pues vamos a empezar por el de dieciséis colocamos el de dieciséis a ver si puedo hacer algún combito mira vamos a pillar una de cada a ver qué tal este es cadenas y este es esto no sé si es espiritual espiritual pues mira tenemos aquí un combo perfecto espiritual y cadenas pues me interesa antes poner el espiritual fíjate lo que te digo sí me interesa antes este ahora gano tres puntitos y luego poner este y ganaré dos o no no me da lo mismo entonces no me da lo mismo prefiero este primero vale colocamos este primero no ganamos nada pero luego al poner este entonces son dos enlaces de tres tres y tres seis más un triggerion vale seis más un triggerion hostia pues el triggerion podríamos haber hecho antes esto y aquí pillara una carta más claro pues se puede se puede hacer seis venga noventa y seis hombre pues sí pues sí pues venga pues este lo hubiera gastado aquí pues que lo estoy haciendo todo muy mal y muy rápido con esto ya tenemos tres acciones y pillamos una carta que son dos puntos ganamos un puntito es un puntito extra no está perfecto vale bien esta es una cosa claro ya podríamos haber hecho con uno luego sí sí es que no no tiene sentido hacerlo como lo he hecho vale la cuestión es cuál vale la que me interesa realmente la que me interesa hacer no es esta me interesaría representar esta vale entonces tenemos que hemos dicho este es cadenas 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 lo tenemos jodido pero bueno bueno pues este se va a venir aquí yo creo porque no hay otra opción interesante no no hay otra opción interesante y aquel es que me da mucho menos hacemos esto ya está estos son tres puntos un dos y tres y este y este no hay manera de conectarlo a ningún sitio claro así así es que no se puede pues nada bueno pues lo pongo no es que no puedo ni ponerlo así para hacer la broma triste 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 bueno pues nada lo ponemos así yo que sé da igual vale me faltaría uno más que es este de aquí y este también es de vale este es el rollo espiritual y el espiritual se puede poner aquí vale te pones aquí hostia aquí sí puedes meter cadenas ah no 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 porque es el mismo coño no podías haber metido este aquí hostia pero me interesa más me interesa más representar este que da bastantes más puntos por un trikerion me he quedado en este vale hacemos aquel este es de este es de 3 por lo tanto son 3 puntos también 3 puntos más 1 2 y 3 102 puntazos perfecto venga 102 puntazos ya tenemos todo nos vamos a la fase de fase de función perfecto pues venga vamos a hacer hacemos este entonces ganamos todo 1, 2, 3 los 3 trucos que tengo entonces son 4 10 más 3 13 más la bonificación 14 más 6 20 20 22 venga 22 y me faltan las monedas son 4 4 y 3 7 más la bonificación 8 8 y 5 13 vale 8 y 5 13 y ya está nada me da trickerions ni historias pues fuera ok después después me vengo aquí por cada enlace tenemos 1 2 2 2 enlaces pues 2 puntos más 1 y 2 2 puntos y 2 después tenemos que es 3 monedas y 2 puntos más 2 puntos 3 monedas perfecto y por último apuntamos esto que son 2 puntos y 2 monedas 2 puntos 2 monedas perfecto y ahora ya todo esto adiós muy bien muy bien muy bien vale pues esto es todo aquí se acabaría la fase mi representación y ahora representamos el resto de trucos aquí no ganamos nada de la carta pero si ganamos de las diferentes fichitas de nuestras fichas de truco este está aquí tengo 2 listo esto es una puta locura y una de esta vale vamos a empezar por el más suave venga por este ganamos 6 y 5 monedas 5 monedas y 6 puntos 6 pues no voy al 34 perfecto después de aquí de este son como está mejorado son 4 puntos y 4 monedas venga 4 puntos y 4 monedas 1 35 2 3 y 4 vale 4 puntos y 4 monedas perfecto y ahora me faltaría este el tocho que son 20 puntos y 8 monedas 5 y 3 8 y 20 puntazos que son del 38 al 58 vale 58 perfecto y esto ya se va muy bien pues ya tenemos todo esto fase de aula ganaríamos 3 puntitos y fase de fin de turno tenemos que pagar ¿cuánto tengo que pagar? 2, 4, 6 este no paga 7 vale pues 7 monedas 3, 6 y 1, 7 muy bien podrías me quitar otras cosas pero bueno no pasa nada este ya está devolvimos a los personajes pues venga va volvete a casa amiguetes todos por aquí vaya casi lo dejamos aquí en el en su sitio pedidos nada desplazar cartas de función retirar carteles mover el marcado de turno profecías es un cargo especial esta se va y fin de turno fin de partida por lo tanto tenemos hostia 0 triggerions al límite al límite 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 vale pues 0 triggerions por cada 3 monedas es un punto por lo tanto tenemos 3 a ver ¿cuánto tengo? 10 20 29 30 30 33 pues 11 puntos venga 11 puntazos 59 69 venga récord pero claro récord con la academia es más fácil después cartitas de encargo especial que hay 2 son 4 puntos 1, 2, 3 y 4 4 puntitos esto se viene aquí esto se viene aquí después las de 36 las de 36 tenemos varias aquí por cada 3 monedas esta me da un puntito hemos dicho que son 33 son 11 puntos más 74 84 venga a ver si vamos a 200 y aquí si tengo los 3 son 12 puntos 1 y 2 estoy al 96 venga 96 si si vamos a llegar vamos a llegar y 6 perfecto y por último hemos dicho que son 6 o 6 puntitos más 6 y 6 12 200 2 puntos 202 venga ahí 202 puntos que locura vamos a poner vamos a poner 2 banderitos aquí para la próxima partida venga ahí que locura tío que locura muy bien pues 202 puntos que bestialidad que bestialidad esta carta metamorfosis me parece brutal y había un momento aquí que era en plan Dios que no puedo conseguir que no puedo conseguir el truco que me falta un punto de acción madre mía menos mal que lo hemos visto ahí en extremis perfecto si si porque es que me ha dado es que hemos puesto 3 fichas o sea son 30 puntos más los 11 son 41 puntazos 41 puntazos bueno 41 puntos más las 12 monedas bueno brutal bueno pues hasta aquí esta partidita y nada pues esto es todo mañana más quizás no lo sé creo que me he quedado con muy buen sabor de boca 202 puntos creo que vamos a parar aquí ya hemos jugado dos partidas con la academia no sé si voy a querer seguir jugando creo que vamos a cambiar porque me he quedado con un excelente sabor de boca muy bien me despido Jan Solo de la mancha lúdica nos vemos muchas gracias por haber visto el vídeo espero que te haya parecido divertido he dicho que iba a jugar rápido en el final mira ha sido bueno un poquito más rápido que el anterior sí pero bueno que vaya muy bien adiós vamos a ver